Como si, a 23 de octubre 2010, sobre el caso de mi hija Tatiana de Abrega, por Valdemar Trujillo Guerrero. Nosotros, como ofendidos, ya estamos haciendo lo que nos corresponde. La autoridad, con sus irregularidades de no aceptar otras pruebas contundentes en el cuerpo de mi hija, aún muy frescas, que corroboraban la autenticidad del delito. La sentencia no se da a pesar de las pruebas periciales y de balística que dieron como resultado un homicidio calificado. Las declaraciones y la autopsia así lo ameritan. Son cuatro o cinco kilogramos ya y podríamos aumentar la cantidad de documentos. La autoridad espera las pruebas de la defensa para dar su veredicto sobre la sentencia. La declaración del victimario y de sus testigos, siguiendo las instrucciones de estrategia de parte de sus abogados. Ya salieron las primeras, unas en internet y las de oficio. Coinciden en lo mismo. La víctima portaba armas, practicaba tiro al blanco con los zapatistas, amenazante consumo de bebidas alcohólicas. De sus técnicos en balística, desvían la trayectoria del proyectil hacia el frente con salida posterior. La posición del cuerpo de Tatiana le llaman original cuando está seminclinada a la pared, mirando hacia arriba. Observaciones. Hay declaraciones de testigos en donde estigmatizan a la víctima, configurándola como culpable de su propia muerte. Palabras de un periodista del cuarto poder. Alcohólica, agresiva, portadora de armas, amenazante, de familia zapatista, practicaba con ellos tiro al blanco. Esto es injusto, cruel, traicionero, cuando se trata de personas con las que tuvo mucha amistad mi hija, como es el caso de su tío, que sacrificó su dignidad para prestarse a un nuevo juego sucio. De su secretaria de campaña, del victimario, no tiene otra cosa que decir, a pesar de ser mujer política, que debería estar a favor de las mujeres asesinadas. Pero no es así. Ella defiende su partido a capa y espada, en contra de otros partidos, y especialmente en contra de los zapatistas. No le importa que en su partido maten o defrauden al pueblo. Si la autoridad espera hallazgos nuevos en las declaraciones, no las habrá de parte ofensora. Ahora veremos el veredicto del juez, ante un montaje profesional prefabricado a favor, y la verdad inédita de los hechos. Y de un jurado atento a las condiciones en que se presente el evento, de este final del proceso, para culminar con la sentencia, que es lo que esperamos. Esto.